Va a jugar el Manny y Monkey para Robert con raquetita. Un juego a 7 y 2 a 5. Vamos a ver que tal se pone. Ahí está toda la bandera. Nomás siguen los cierrasos. 2 a 0 señores. Arriba la pareja de Manny y Monkey. 2 a 0 señores. 3 a 2 arriba raqueta señores. 3 a 0 señores. Arriba el Chilo Basi. 2 a 0 señores. ¿Tú parece que no se debe tratar? 3 a 0 señores. aram. 4 a 0 señores. 4 a 0 señores vol caballeros. 5 a 0 señores. 5-2 señores Arriba raqueta 6-2 Fuera Fuera 2 Juego Libre Ferro Fferro 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 ¡Gracias! 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 Cuatro, uno arriba, mano ¡Fuera! ¡Libre, monkey! ¡Libre, libre, 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 libre! 1-1 en juegos 1-0 y 1-1 en juegos señores arriba mano 1-1 en juegos 2-1 3-1 arriba mano señores 4-2 arriba mano libre monkey libre 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 1-1 en juegos señores 1-1 en juegos señores 1-1 en juegos señores 2-1 en juegos señores 1-1 en juegos señores 2-1 en juegos señores 2-1 en juegos señores 1-1 en juegos señores No, güey, es que es mucha verga de todas maneras, güey, pues están cagando esto. La neta, se las está guiando al morro, está bien papi, tenemos un vargaso para atrás, vargaso para atrás, vargaso para atrás, pero no cruces tanto, güey, es que es el punto, ¿dónde le hago otro, Adán? Para atrás no le voy a hacer nada, es el bajo y el cruce, es el bajo y el cruce, ¿sí o no? ¿Para dónde le hago más? ¿Es esta tele? Sí, que ya me voy a meter un compa, ¿y la prepa? Que me amaestro, que no, macho, es que el cárcel me lo entrega en la semana. Ah, pues ve presionado. Y ya que con eso me dicen, güey, que sí puedo hacer, y que de lo del peso, que no hay peda, y si la pasas. Ocupan de verte, güey, que con más que hacía saje, ¿le da? ¿Para qué? Para... ¿Para hacerle poli, güey? ¿Para hacerle poli acá? ¿Quieres sacar? ¿Te la cachuchas negra diaria? ¿Eh? Yo no voy a la otra, güey, no he entrado. Con bien mamones, güey. Yo le... A ver, me voy a tener un gordito, y luego este pie lo tiene para adentro, con bien mamones, ya el de pie. ¿Dónde puede entrar es en la de... Con halago, mejor porque no se ha paro, porque da... Bueno, también les pagan bien ahí, ¿no? ¿Cuántos son las cinco o seis? ¿En tonalas? Sí, güey, pero en tonalas. No me dijo nada. No tienen... No es de gobierno, o sea, no tienen pensiones de... Nada más, no me saqué. Tienen... Lo chido es lo que la... Nos van a callar en los hícos, ¿no? Sí. ¡Bien! ¡Ay, mi hijo! ¡Escor! Dos, uno, arriba, manos, señores. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos señores! ¡Libre! 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 3, 2 señores, arriba a mano 3, 2 señores, arriba a mano 3, 2 señores, arriba a mano 4, 3, 2 señores, arriba a mano 4, 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 2 señores, arriba a mano Sí, dile que sí le subamos una Tú solo, güey, el monqui está jugando re bien, ¿eh, da? Tú, sonido, lo estás cagando ¿Qué hago ahí? Pues más para atrás, tira el tubercasazo para dos barras No le hago nada con la pura requeta de barcas ¿Sabías ese que le tiré para atrás? Pues yo no sé, él va a tirar lo que me diga Es que lo quiere sacar como el toby, mijo, no mames No, pues que se lo pongo puesto, también va a llevar a matar Lo corre, ¿no? ¿Para atrás nada? No corre nada, güey No, nada, güey Yo le dije que le iban a meter la verga ¿Eh? Ya duró, ya duró Pero me hiciste durar Ya duró, güey Yo pensé que se lo hicieron para mamar en cinco minutos, todo, güey Ya duraron Hola Échenle cabrones, Manny, échenle más seguro, güey Échenle 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 Dos o uno arriba a mano, señores Y al bueno los dos Tres, dos, señores Arriba a mano No, era aire, era aire, era aire Dos señores la bajan Tres, 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 tres Icocen Tres, Water Tres, arise Tres,ientos Tres,ότε teams Muchos señores, arriba de la raqueta Más allá, arriba de la raqueta Libre, libre, libre. Fuera, señores, hermanos. Se acaba, señores.